Soy Karina y el problema es la pensión alimenticia de mis hijos. ¿De qué dependencia es? De la Secretaría de Educación. Ok, ¿y cuál es la... El problema es de que no nos han pagado, ya tienen cinco días de retraso, no nos dicen el lugar, fecha y cómo, nadie sabe, información no la hay, información, ahorita nos dijeron que nos iban a pagar en una oficina aquí, aquí venimos, nos tienen desde las 10 de la mañana ya en cómputo sin ninguna clase de información. Nos están diciendo que están negociando el CENTE, que cuándo y dónde nos van a pagar. A mí se me hace una injusticia porque nosotros no tenemos que negociar nuestra alimentación de nuestros hijos, eso no les corresponde a ellos, nosotros ya en un tribunal hicimos esa lucha y ganamos ese derecho, el derecho de mis hijos de tener una pensión alimenticia y nos la están coartando. ¿Quién nos la está coartando? Ahorita nos están diciendo que es la CENTE, pero para mí pues que es hasta el Estado, el gobierno, porque nosotros, ellos deben de asegurar primero la alimentación de los niños y posteriormente ver los problemas que tienen con los maestros, es muy válido lo que ellos están haciendo, pero nosotros no entramos dentro de la negociación. ¿Y eso se viene repitiendo porque ya en otra ocasión otras mamás habían platicado conmigo? Sí, la quincena 11 y 12 nos la retrasaron en un mes y ahorita las quincenas que nos deben no hay para cuándo, según ellos no tienen, ellos ya se van de vacaciones, ellos nos dijeron que ya van a salir, que en estos días que ya nada más van a estar hoy mañana y ellos ya se van y queremos saber cómo les vamos a hacer para la alimentación de nuestros hijos. ¿Cuántas mamás son aproximadamente? Aproximadamente nos dicen que son 3.000 mamás las que estamos en esta situación y lamentablemente no todas están aquí dentro de Morelia. Tenemos ahorita gente que nos está hablando de Apatzingán, que nos está hablando de Lázaro Cárdenas, que nos está hablando de muchos lugares, que qué ha pasado con el pago porque no se pueden ellas desplazar. Nada más porque no tenemos lugar. Entonces ahorita nos venimos aquí, de hecho nosotros estábamos en cómputo de la secretaría, nos dijeron que en esta oficina que está aquí atrás de este monumento nos iban a pagar y nos traen de allá para acá. A mí se me hace una burla que estén jugando y que estén lucrando porque alguien tiene que tener ese dinero y de cierta manera pues lo están jineteando o no sé cómo se le llame, cuál sea la manera apropiada de llamarle a esto. Ahorita nos están diciendo que vayamos al banco, que a lo mejor ahí tienen... Es que no se trata de a lo mejor, pues si no estamos jugando. Estamos nada más exigiendo un derecho que nos corresponde y queremos saber en dónde se nos va a pagar. ¿Y ustedes, las mamás que están organizadas, qué otra cosa piensan hacer? O sea, al modo de recibir respuesta, ¿qué tienen planeado hacer o se van a organizar? Pues necesitamos ver qué vamos a hacer porque ellos ya se van de vacaciones y no vamos a tener respuesta de nada. Realmente ahorita nos venimos una parte de las que estamos allá, pero en realidad no sabemos ni para dónde correrle porque nadie nos dice nada. No sabemos si ir al sindicato más. Nos están mandando ahorita a un sindicato. Está de acuerdo que nosotros no tenemos que ir a hacer nada a un sindicato, que no pertenecemos nosotros a ningún sindicato. No somos trabajadores de la secretaría. O sea, estamos en otra cuestión muy aparte, muy independiente. Se llama pensión alimenticia. Y nosotros pues estamos en esa disyuntiva, en a dónde vamos a correr, quién nos va a prestar. Hasta ahorita nadie nos ha puesto atención. Todos estamos a expensas de lo que nos digan allá y allá nadie sale a darnos información. Que están en junta, desde las 10 de la mañana nos tienen en junta y nadie sale a decirnos, oigan, va a estar así, espérenos, nadie. ¿Algo más que quieran agregar? Pues nada, le hacemos un atento llamado al gobierno del estado para que agilice el pago de las pensiones alimenticias, por favor.